Muy buenos días a todos los participantes que se están uniendo a nuestro webinar. En EY hemos desarrollado Physical Return to Work, una iniciativa para ayudar a nuestros clientes y sus industrias. Nos estamos haciendo cargo del desafío y para esto hemos diseñado e implementado protocolos y playbooks específicos para su empresa, lo cual nos permite poner toda nuestra tecnología y conocimiento a su disposición. Ahora les daremos unos tips para el correcto uso del webinar. Este webinar está siendo grabado y será publicado en nuestra página web. La herramienta está configurada para que solamente los panelistas tengan el micrófono abierto. Desde su pantalla pueden configurar a través del menú de los recuadros a los panelistas la ubicación de estos. Si hacen clic en el segundo botón podrán minimizar los recuadros de video para dejar solo el del panelista que esté hablando si así lo desean. También les avisamos que está abierta y habilitada la opción del Q&A para que como participantes puedan hacer sus preguntas. Al final las responderemos. Adicionalmente durante la sesión realizaremos algunas consultas que podrá contestar directamente desde su pantalla. Estas son de carácter académico con el fin de discutir algunos de los temas revisados durante la sesión. Cada que finalice una encuesta ustedes deben cerrarla para que no interfiera con el contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Dentro del contexto actual de incertidumbre que estamos viviendo, con demanda contraída y negocios que comienzan a desaparecer y otros a aparecer, creímos que era muy importante comenzar a guiar a nuestros clientes, tanto en la transición segura para la preparación el día cero de operación, como cuando la operación ya esté activa. A lo largo de esta hora, trataremos de transitar el camino que la empresa debe recorrer para habilitar e iniciar la prestación de servicios. Sabemos muy bien que la madurez que cada país vive es diferente y que las regulaciones varían por país. La idea es comentar de manera general las soluciones y transmitirles que poseemos los recursos y tecnologías disponibles para compartirlo. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida a todas y todos y agradezco la participación a mis socias y socios que estarán acompañando. A Susana Rodríguez, Carlos Mario Sandoval, Juan Olier, Carolina González, Luis Beltrán y a nuestro líder regional de mercados, Víctor Zulev, a quien les cedo la palabra. Gracias, Andrés. Me da mucho gusto el día de hoy darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Esperando primeramente que todas, que todos ustedes y sus familias se encuentren sanos y se encuentren bien. Quizá hayan visto el framework que la firma diseñó para ayudar a las compañías a navegar en esta crisis de COVID-19, COVID-19 que estamos enfrentando, en tres horizontes de tiempo que han ayudado a las compañías a ubicar sus estrategias para poder navegar y salir lo mejor adelante, lo mejor posible en esta crisis. Esos tres horizontes de tiempo son el now, en donde las compañías están enfocadas, ¿verdad? Y se centran en la continuidad del negocio y en la planeación de la crisis. En el horizonte del next es administrar un negocio con ciertas limitaciones, pero liderando a través de la disrupción continua en el negocio. Por cierto, estos dos horizontes de tiempo lo que hemos estado observando es que se están colapsando. El now y el next están siendo de alguna manera dos horizontes que se están reuniendo, se están juntando en uno solo y las compañías están navegando a través de estos dos. Pero no menos importante, el beyond. Este es el horizonte de tiempo en donde las compañías tienen que estar poniendo un ojo de ver cómo se van a recuperar de todos estos retos, construyendo una empresa resiliente, una empresa reformulada, imaginándose cuál será el futuro para sus respectivos sectores, para sus respectivas compañías. El día de hoy, la pregunta importante y centrada es, ¿cómo poner a nuestra gente al centro del regreso al trabajo físico? Formalmente estamos anunciando el lanzamiento de nuestro framework del retorno al trabajo físico y cómo estamos reimaginando la nueva forma de trabajar. Las compañías como ustedes están iniciando su planeación de cómo regresarían los empleados al trabajo físico y de una manera segura. Todos estos planes involucran una matriz muy compleja de decisiones en donde la gente debe estar siempre al centro. Y pues miren, sin más preámbulo, les cedo la palabra a Azucena Rodríguez. Adelante Azucena, por favor. Muy buenos días a todos. Considerando pues las actividades e iniciativas que las empresas deben articular e implementar en el marco de la nueva realidad, tanto para la transición como para la transformación, consideramos que una herramienta clave es un centro de comando integrado que desde el enfoque de EY, pues incluye esas cuatro etapas que vemos allí. Una de las etapas clave es la estrategia de transición y comunicación. Esta estrategia de transición y comunicación considera cuáles son los principios guías que tienen las organizaciones a nivel corporativo y cómo están realizando esas comunicaciones, tanto a nivel interno como externo, tanto a sus empleados como a sus proveedores. La segunda fase es la planificación y la ejecución. En esta fase de planificación y ejecución es cómo las compañías utilizan esta herramienta para articular todos esos productos o esas iniciativas en el marco de unas actividades, que les permiten identificar cómo llegan a esa etapa de transición y posteriormente cómo pueden utilizarlas para esa fase de transformación. Comprenderlas, colocarlas en una estructura organizada que les permita alinear todas las restricciones de los recursos que existen y la disponibilidad que tienen cada uno de estos actores claves dentro de estas actividades de retorno al trabajo. Asimismo, cuáles serían esos presupuestos que se tienen para cada una de estas iniciativas y cómo hacer seguimiento, no solamente sobre el cumplimiento de las actividades, sino hacer seguimiento sobre esos presupuestos y esa disponibilidad de recursos para hacer que las cosas realmente sucedan, hacer que las cosas pasen y volverlas un elemento tangible que en este sistema híbrido nos genera unos retos. La siguiente etapa es una etapa de medición y seguimiento. Esta etapa de medición y seguimiento es reuniones que sean efectivas, que permitan alinear la interacción entre las diferentes iniciativas y que sean un instrumento para impulsar acciones de resolución a los problemas que se tienen de cara a este proceso, tanto de transición como de transformación. Y cómo se gestionarían esas dependencias entre las diferentes iniciativas. O sea, qué debe suceder primero al interior de la compañía, ¿cierto? Para que los empleados puedan retornar al trabajo y qué actividades requieren un proceso de transición. La cuarta etapa está relacionada con el control de cambios. Esto tiene una dinámica que nos está permitiendo cambiar y evolucionar, pero en el campo de esa dinámica yo debo tener en consideración cuál sería el impacto de cada una de esas actividades que yo me encuentro desarrollando. Entonces, evaluar ese impacto lo hago a través de mi cuarta etapa, que es esa aceptación. Entonces, es cómo articulo esas iniciativas en un plan inicial, que es lo que hago en mi segunda etapa, pero mi cuarta etapa es cómo reviso esas modificaciones sobre esa planificación inicial y le voy dando la dinámica que esto requiere para que eso pueda cumplir con los objetivos de negocio. A continuación, vamos a tener una encuesta. Agradecemos su apoyo con la respuesta a cada una a la pregunta que está allí. Entonces, ¿cuál considera que es la mayor barrera para la gestión en el cumplimiento de sus iniciativas en el marco de la transición a una nueva normalidad? Y ahora, para continuar con nuestro webinar, lo que vemos allí es la articulación de las áreas de la organización. Muchas gracias a todos por su participación. A continuación, doy paso a Carlos Mario Sandoval, el socio que nos va a apoyar con los temas asociados a Fuerza Laboral. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un enorme gusto estar con todos ustedes en esta mañana. En los temas laborales, definitivamente el mundo nos cambió. Tenemos muchos retos en este momento. Todos los gobiernos de los diferentes países están en este momento tratando de ajustar sus diferentes estrategias en cuanto a la conservación de la salud de los trabajadores que están regresando en este momento a los sitios de trabajo. Y es muy importante que nosotros como compañías estemos siempre atentos a cuáles son estos cambios para poder ayudarlos a las compañías y a los colaboradores a regresar de una manera sana, pero que también conservemos la productividad y estemos dentro de un marco del cumplimiento de estas nuevas directrices que, insisto, para todos nosotros, para los gobiernos, son totalmente nuevas dentro de nuestra cotidianidad. Por eso consideramos que hay cuatro pilares en los cuales las compañías tienen que centrarse hoy en día. Primero, es esa asesoría en tiempo real que tienen que estar procurando a sus negocios y a sus colaboradores. Acá en Colombia, a manera de ejemplo, tenemos en este momento el PAIF, que es uno de los recursos o de las subvenciones que el gobierno les va a estar dando a las compañías para efectos de poder tener un beneficio a soportar su nómina. Es muy importante que las compañías sepan y entiendan perfectamente cuáles son los requisitos para poder acceder a este tipo de beneficios porque posteriormente van a estar siendo sometidos estos beneficios especiales a la revisión de las autoridades, específicamente en este caso de la UGPP. Y por eso es importante tener esta asesoría y este diagnóstico de si la empresa clasifica o no. Pero también ayudar a todos nuestros trabajadores dentro de una nueva realidad que todavía es muy difícil de predecir a ciencia cierta. Tenemos que empezar a renegociar los contratos de trabajo para poder ajustarlo a futuras nuevas circunstancias como las que estamos viviendo, de acuerdo con la estrategia de la acordeón que ha anunciado el presidente y seguramente muchos de los presidentes en Latinoamérica. Eso quiere decir que los contratos de trabajo nos va a tocar darle una elasticidad que nos permita en cualquier momento, cuando se presenten estas circunstancias, poder aumentar los beneficios, poder cambiar los beneficios, ajustar los salarios, las jornadas. En fin, todo aquello que en este momento pasado nos tocó vivir de una manera bastante rápida, con muchas circunstancias que no estaban claras en la legislación, que no estaba clara para las empresas, ahora ya deberíamos estar preparándonos para estas nuevas olas que pueden llegar a venir. Y aplica tanto para las negociaciones individuales como para las negociaciones colectivas. Pero aquí en este caso, desde el punto de vista de materia laboral, es muy importante la forma como las compañías van a garantizar la comunicación con los trabajadores. Hay demasiada información, información que no sabemos si es cierta, si es incierta, y es por eso fundamental en estos momentos que todos los colaboradores tengan una información única y para eso las compañías necesitan formular una estrategia de comunicación y de sensibilización para toda su comunidad laboral. Tenemos que estar abiertos a nuevas formas de contratación. Ya las tradicionales hemos visto que nos han representado una gran presión en nuestra caja, en nuestra forma de contratación, determinación de los contratos, etc. Este es un momento propicio para nuevamente reinventar la forma como estamos contratando, buscar nuevas alternativas que vayan mucho más acordes con las necesidades de sus propios negocios. El tema de cómo voy a regresar al trabajo no es un tema automático. Necesitamos cumplir con unos protocolos. Necesitamos tener algunos permisos, sobre todo en algunas áreas específicamente, manufactura, construcción, entre otras. Y es importantísimo que nosotros, de manera previa, estemos diligenciando correctamente toda la información que nos están pidiendo las diferentes entidades municipales o distritales. Esa información va a ser crítica y lastimosamente no se han habilitado los canales por parte de las entidades para poder hacerlo de una manera sencilla para todas las empresas. Y ahí necesitamos comenzar a tomar las medidas suficientes para ayudar a nuestros colaboradores y ayudar a las empresas a poder regresar de manera organizada, pero siempre teniendo en cuenta que lo importante en estos momentos es poder garantizar la seguridad de todos nuestros trabajadores desde el momento en el que salen de sus casas hasta el momento en el cual llegan a sus trabajos físicos, se incorporan al trabajo físico y regresan nuevamente a sus casas. Es un ciclo en el cual tenemos que organizar todos nuestros protocolos de bioseguridad para poder garantizarles en todo momento o por lo menos prevenir de la manera más coherente posible en todo momento el contagio. Y cuando digo prevenir, es porque definitivamente no hay una única forma y no hay una solución hecha a la medida de manera universal para todas las empresas. Cada una de ustedes, de las compañías en las que están, tiene que hacer un protocolo de bioseguridad que esté alineado con su propia estrategia laboral, con sus propias necesidades, con su propio sector y sus propios negocios. Eso es muy crítico en este momento. Y lo anticipo porque no quisiéramos que ninguna de las empresas posteriormente vayan a tener demandas por parte de los trabajadores que eventualmente sufran un contagio porque la compañía no diseñó protocolos de bioseguridad que fueran desde un punto de vista científico organizados o que fueran los más sensatos, porque no hay un único camino en este momento para poder garantizarle. Así que va a ser muy importante que las compañías cuenten con la debida diligencia para armar estos protocolos de bioseguridad ajustados y organizados a la medida de cada una de las compañías. Pero aquí nos vemos enfrentados también a otros retos, retos tecnológicos, retos de ya los procesos disciplinarios, la forma como tradicionalmente nos relacionamos con los empleados tiene que cambiar y las compañías van a tener que comenzar a incluir dentro de su día a día plataformas tecnológicas que les permitan conservar la información para poder en un eventual proceso posterior o en un proceso disciplinario tener toda la carga probatoria debidamente custodiada, pero también al mismo tiempo garantizando, por supuesto, el derecho de defensa de los trabajadores dentro de estos nuevos protocolos tecnológicos. Ya dentro de poco abriremos las fronteras, tanto de colombianos que van a tener que viajar por fuerza de los negocios y de las circunstancias como de extranjeros que van a estar regresando nuevamente a Colombia. Necesitamos comenzar a focalizarnos en el nivel de riesgos frente a estos trabajadores migrantes. Necesitamos comenzar a revisar cuáles van a ser esos protocolos específicos de los trabajadores que van a estar viajando para poder, aún en la distancia, indicarles cuáles van a ser esas necesidades y ese protocolo para conservar su salud, cuáles son esas recomendaciones para evitar que la persona tenga una exposición al contagio. Y seguramente nos va a tocar revisar todas las políticas que nosotros tenemos de migratorias para poder ajustarlas a esta nueva realidad. El teletrabajo y el trabajo en casa están para quedarse. Definitivamente, y lo que nos ha enseñado esta pandemia, es que muchas de las organizaciones que tenemos no estaban preparadas suficientemente para poder tener unos protocolos que permitieran a los trabajadores efectivamente trabajar en la distancia. Si tenemos herramientas tecnológicas, si cuentan con los elementos de seguridad en su casa, si tienen unas sillas ergonómicas que le procuren un bienestar y no le generen, y no cambiemos una enfermedad por otro tipo de circunstancias que afecten la salud de los trabajadores en sus propias casas. Será muy importante porque prontamente ya desaparecerá el estado de emergencia económica y muy seguramente tendremos que continuar trabajando en casa o implementando las medidas de teletrabajo. Para eso tendremos que cumplir con una reglamentación específica y es importante que nos vayamos preparando desde ya. Organicémonos y construyamos un nuevo reglamento de trabajo que sea acorde con esta realidad de la compañía. Un reglamento de trabajo que sea vivo y que no sea solamente un documento de consulta extraordinaria, sino un documento que esté permanentemente en el día a día y en el ADN de nuestra organización. Necesitamos comenzar a desarrollar unas nuevas políticas de flexibilidad laboral. ¿Cómo van a comenzar a trabajar? ¿Cuáles son esos turnos? Las obligaciones que se van a tener que cumplir en esos turnos. Los protocolos que van a tener que cada uno de los trabajadores cumplir en esas nuevas jornadas. O inclusive pensar si en este momento vale la pena que las compañías tengan por fuerza de las limitaciones, pero también los nuevos hábitos de consumo, tener que implementar nuevas jornadas a las que tradicionalmente estaban haciendo. Y por último, no podemos desconocer que esto les representa a todos nuestros trabajadores, a las personas de recursos humanos, una gran presión y necesitamos capacitarlas permanentemente. Estamos procurando que todos ellos cuenten con información real y que puedan poner en práctica de manera permanente con todos los colaboradores para que no vayamos dentro de este mar de incertidumbres a tener que incurrir en errores que de pronto nos vayan a salir más costosos en el largo plazo. Muchísimas gracias. Ahorita voy a dejarles una pregunta en pantalla y posteriormente le daré la palabra a su... Juan Fernando Oriel. ¿Conoce a su empresa qué obligaciones tendrá que cumplir en teletrabajo? Muchísimas gracias. Carlos Mario, muchísimas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, acabamos de ver con la presentación de Carlos Mario la perspectiva normativa de salud y seguridad de los empleados y fuerzas de trabajo. Ahora bien, de cara a navegar este retorno y este periodo de transición, no solamente de una forma segura, sino también estable, eficiente y que nos mantenga competitivos, en EY vemos que hay que abordar holísticamente lo que es la continuidad de la operación en un entorno híbrido. Y cuando hablamos de un entorno híbrido, lo vemos, creemos y vemos que las empresas van a estar operando en un entorno con restricciones y limitaciones, pero al mismo tiempo donde los empleados, los clientes, los proveedores, están cambiando su preferencia, están cambiando sus comportamientos, los patrones de demanda se están modificando. Esto produce que lo físico y lo virtual y lo digital van a estar en constante recalibración, en constante rebalanceo. Dentro de este entorno, las empresas van a estar operando. Por tanto, es necesario que ajusten su modelo operativo a esta realidad del ya y del corto plazo. En este sentido, hay cuatro grandes palancas. Una es la parte de clientes y modelo comercial con un foco en mantener la viabilidad comercial del negocio. Otra es la parte del aspecto operativo de tus procesos core, de tus proveedores, con un foco en la estabilidad, pero también en mantener y regresar de una forma óptima, sin excesos, pero sin defectos. La otra es cómo mejorar la productividad y el desempeño de nuestros empleados. Y por último, la tecnología como un habilitador clave de esta nueva forma de trabajo en este ya y corto plazo. Siguiente slide, por favor. Entonces, viendo esto, nosotros desde EY y con el propósito de ayudar a las compañías con este reto operacional, hemos desarrollado lo que llamamos un playbook operacional. Este es un conjunto de acciones muy concretas y muy efectivas que nos permiten atender los retos en estas cuatro grandes palancas. Aquí vamos a ver algunos de estos y claramente en función del sector, en función de la realidad del país, en función de la compañía, esto se va ajustando, pero como forma general. Si hablamos de la parte de clientes y el modelo comercial, hay un reto muy importante y es, venga, ¿cómo o qué tipo de condiciones yo debo activar para restablecer la confianza con mis clientes? Y aquí, todo lo que tiene que ver con experiencia de cliente cobra mucha importancia, una experiencia de cliente segura. Y aquí es revisar ese en todos los puntos de contacto que tengo con mis clientes y aprovechar cómo con métodos tipo contactless, con temas de tecnologías digitales, yo reduzco esos contactos entonces en la forma de pago, en las formas de entregas, en el ciclo de atención. Estamos viendo unas compañías de utilities, de telcos, donde quieren maximizar y estamos buscando ayudar a maximizar al máximo la autogestión y el autoservicio de los clientes. Ahora, también hay unas partes que sí o sí tienen que ser físicas, pero para eso también la tecnología nos ayuda en el sentido de que se puede, temas como la analítica de video que nos permite a través de imágenes y videos poder detectar distanciamientos sociales, poder detectar temperaturas, poder detectar uso de los dispositivos de protección. Ahora, hay una parte, eso es la parte visible de experiencia, pero hay una parte que no es visible para los clientes, igual para ellos se preocupan de si lo que me está llegando a mí un producto fue bien manejado en la parte que no estoy viendo. Entonces, se recomienda una comunicación proactiva de aquellas medidas que se están tomando en la compañía en los aspectos que no son visibles a clientes. El otro gran reto en la parte comercial y con mis clientes es a todas las compañías esto le está pegando y le va a seguir golpeando la crisis. Entonces, cómo estimular la demanda y para eso hay ciertas acciones y palancas. Por más que estén golpeados muchos de sus clientes, hay nichos, hay sectores, hay segmentos donde hay unas oportunidades que están apareciendo, hay otros donde hay ciertas oportunidades de rentabilidad y ahí hay que ajustar ese mix del marketing, ajustar el canal apropiado en el corto plazo, claramente el digital, también los temas de pricing sin caer o en el exceso de una especulación, pero tampoco por el otro lado en una guerra de precios que vaya en detrimento del propio sector y un offering que sea apropiado a esta realidad. No se puede seguir ofreciendo lo que yo venía ofreciendo antes. Eso es desde el punto de vista comercial y de mis clientes. El otro aspecto son las operaciones core críticas de mi negocio y aquí un reto grande además de la estabilidad, seguridad y eficiencia es cómo regreso de una manera óptima hacia mis niveles de demanda. Si yo voy a regresar y pongo en exceso más los recursos que son, en esta realidad es complejo, pero lo contrario también sería una problemática. Si yo regreso muy paulatinamente y no tengo los niveles de recursos para responder a la demanda, pues también me estoy afectando a mi competitividad. Entonces aquí se requieren dos grandes cosas, entre otras como las grandes acciones. Una, un plan faseado, punto a punto, sitio a sitio, en el cual vaya activando mi regreso de operación, donde conecte desde los datos de mi demanda, mi parte logística, mi producción y mi cadena de abastecimiento de tal manera que tenga alineado y tenga los recursos en el nivel óptimo. Y aquí la palabra clave es óptimo. Y hay que asegurar, un riesgo importante ahí es la parte de abastecimiento. Yo puedo regresar, yo puedo poner mis recursos, puedo activar mi operación, mis empleados, pero si mi abastecimiento clave no lo tengo listo, no voy a poder activar mi cadena productiva. En algunas compañías donde, por ejemplo, estamos, depende mucho de terceros para los transportes, como sector minero en algunos casos, que no es de ellos, eso se vuelve crítico en este punto de conexión. Y el otro aspecto de la parte de operación es que ante este entorno de incertidumbre de cuánto es la demanda o no, pronosticar eso se hace cada vez más complejo. Por tanto, cobra mucha mayor relevancia tener procesos productivos y operaciones flexibles, adaptables, donde casi que día a día, semana a semana, que día a día está revisando los planes, los inventarios, está revisando y hablando con los proveedores. Y aparecen temas como los Digital Twins, algunas un poquito que ya tenían ese tipo de soluciones, eso le permite simular y modelar cambios en tus procesos productivos y ver cómo responder. El otro aspecto importante en estas grandes palancas es la productividad de los empleados. Y aquí, pues, Carlos Mario lo explicaba, todos se movieron, todos nos movimos a estar casi en un 100% de trabajo virtual. Ahora, ¿cuál es el reto? El reto es cómo esos niveles de productividad realmente se llevan a un óptimo, cómo mejorar el desempeño de los empleados en este nuevo esquema. por tanto, toda la parte de entrenamiento, de adopción, de activación cultural que ahorita Carolina nos va a explicar, cobra mucha, mucha relevancia. Y no dejar esto como una práctica temporal, sino ver donde tenga sentido institucionalizar una fuerza de trabajo virtual, dando una perspectiva muy importante a la experiencia del empleado, colocando al empleado en el centro de esa experiencia. Y por último, el otro gran componente del modelo operacional es la tecnología de la información. Sus compañías me han visto y hemos estado muy cerca, hemos visto los esfuerzos heroicos, heroicos que están haciendo o que han hecho los directores y gerentes de tecnología para poder activar todo ese esquema de trabajo remoto de una forma a gran escala en muy poco tiempo. Pero eso ahorita ya no es suficiente. Con toda la importancia que ha cobrado y la fuerza de lo digital para los clientes, los proveedores, los mismos empleados, pregunta es ¿dónde puedo o cómo puedo yo acelerar esa digitalización que viene a mi compañía? Y aparecen acciones muy claras en habilitar el end-to-end de mi go-to-market, de mis ventas digitales. Ya no solamente que tengo una cotización, pero cómo yo esa cotización la fluye a mi proceso de venta, cómo esa cotización fluye a mi proceso de servicio. La migración a la nube para poder manejar estos niveles de demanda que suben y bajan la demanda de negocio. Si estoy en la nube yo puedo de una forma rápida activar y bajar estos niveles de servicio de tecnología. La eficiencia cada vez más importante, por lo tanto la simplificación y automatización de procesos en aquellos, como llamamos los mangos bajitos, eso hay que atacarlo ya. Y un punto muy relevante que a veces se olvida porque generalmente se piensa en la aplicación, en la interacción, en la web y son los datos y la información. Tomar decisiones ahora con datos del ayer no es suficiente porque es que los datos del ayer estaban por una realidad distinta. Ahora muchas empresas están haciendo sus análisis y pronósticos con base en la progresión y la regresión de cómo se ven los escenarios de evolución de esta crisis. Hay que tener mejores datos y apalancar tomas de decisiones basadas en esos datos. Entonces con esto estas son algunas de las acciones que consideramos de este playbook operacional para aplicar en el ya y en el corto plazo. Pero aquí un último mensaje. Una vez que avance en este proceso de retorno y transición eficiente, seguro, estable, competitivo, aprovechen esto como un punto de inflexión para pensar ya en el corto y mediano plazo con todo el optimismo cómo repienso, redefino mi organización a esta nueva realidad, cómo me acoplo. Y ahí comienza y va a aparecer ya una nueva fase de transformación. Esa no es en el ya, pero sí en muy poco tiempo, en un corto y mediano plazo, hay que comenzar a pensar en esa una vez se transite en esta fase de retorno y transición operacional. aquí les compartimos una pregunta de la encuesta, por favor. Les agradecemos su respuesta. Muchísimas gracias y con eso continuamos con Carolina que nos va a compartir todo el componente de activación cultural de procesos. Muchas gracias, Juan. Buenos días a todos y a todas. Como sabemos, la pandemia del COVID-19 está teniendo consecuencias devastadoras para la salud mundial, además de la incertidumbre sobre lo que nos depara en el futuro. Y todos estos desafíos aumentan rápidamente y presentan problemas críticos de personas para las organizaciones. Sin embargo, esta crisis también nos ha brindado claridad sobre lo que es realmente importante, que como ya lo dijeron anteriormente, es las personas. La planeación de este regreso al trabajo seguro es un reto complicado con muchas variables, incertidumbre y temas que nunca habíamos visto ninguno de nosotros. Sin embargo, el componente más complejo es el que está relacionado con las personas y lo veíamos en las respuestas anteriores que nos compartieron. Y las organizaciones tienen que tomar medidas para mantener a los empleados físicamente seguros, pero también con un apoyo psicológico, financiero, social, para poder navegar en todo lo que es el entorno actual que provoca claramente ansiedad. Y la forma en la que trabajamos ya ha cambiado y seguirá cambiando y va a cambiar más a medida que evoluciona esta crisis. Y uno de los principales cambios en este modelo es que en el pasado la presencia física en las oficinas o en las plantas era lo que se definía como trabajo. Y ahora en la nueva normalidad pues no va a ser en dónde estás sino qué haces y en términos de eficiencia, efectividad y rendimiento. Entonces necesitamos empezar a identificar cómo va a ser este new normal y mientras tanto identificar mecanismos para tratar de mantener la productividad pero al mismo tiempo generar la lealtad el compromiso de todos nuestros colaboradores. El enfoque de EY que vemos en la pantalla está relacionado con la activación cultural está, si ven, al centro está el tema de propósito y este tema de propósito y poner la gente al centro es la base de nuestro modelo. Y a partir de ahí tenemos cinco componentes que se van viendo digamos en el esquema. Uno es la parte de liderazgo, dos es la parte de planeación y despliegue de la fuerza laboral, la capacitación y el desarrollo, la comunicación y todos los comportamientos que al final todo hace el tema de cultura. Entonces el propósito de liderazgo y cultura son los ejes rectores de nuestro enfoque y que son los que realmente van a permitir a las empresas reinventarse en este nuevo contexto y enfocar sus decisiones y acciones en lo que son como empresas y cómo lo viven. Y esto, por otro lado, se tienen que empezar a planear escenarios de la fuerza laboral. Ejemplo, cuáles son los segmentos de empleados que tenemos, quiénes tienen que regresar, cuándo tienen que regresar, cómo tienen que regresar, todo esto en función de lo esencial de sus labores in situ, pero también de la productividad que han podido lograr tener a partir de ese trabajo remoto desde casa. Pero además hay otras variables que dependen de las personas, que son, qué tan vulnerables son las personas en ciertos contextos, etcétera. Aquí en este contexto la co-creación va a ser fundamental porque nadie tiene clara cuál será, digamos, la solución perfecta. También tenemos temas que ya mencionaban anteriormente Juan y Carlos Mario, temas fundamentales que tienen que ver con la parte de qué capacidades necesitamos desarrollar en nuestra gente. Tenemos que ayudarlos a reinventarse. La forma en la que operaban no va a ser igual y tenemos que brindarles esos capabilities que requieren para poder ser productivos y enfrentar el nuevo contexto del modelo operativo que estamos teniendo. y esto en paralelo con la parte de entrenamiento que les tenemos que dar en relación a todo lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad, de salud, de higiene, etcétera. Y esto tiene que ser permanente. Y por otro lado la comunicación es esencial para generar confianza. La confianza es un pilar en este regreso al trabajo seguro porque las personas tienen que confiar que las empresas están teniendo estos mecanismos para que ellos puedan salir de sus casas y regresar a sus casas de manera segura. Entonces, en esto les recomendamos que lo que comuniquen y que sea esta comunicación que sean visibles las medidas y reales las medidas que están tomando las organizaciones para que los empleados puedan tener esta confianza porque no podemos hacer que regresen si no proporcionamos todos estos mecanismos para que regresen de manera segura. Y esto es fundamental. ¿Qué mensajes les damos? ¿A través de qué canales? ¿Cómo monitoreamos? Que no nada más sea informativo de la empresa hacia el colaborador sino que sea también de ambos lados y que yo también pueda saber qué sienten, cómo están viendo esas medidas de seguridad, cómo puedo apoyarlos además. Eso es fundamental. Y en EY, si nos vamos por favor a las siguientes lámina, por favor. En EY tenemos algunos aceleradores que nos ayudan a mantener estos temas, a manejar estos temas relacionados con gente, con personas de una manera ágil, coordinada y que puedan también medirse para tomar decisiones y monitorear avances. Y me gustaría mencionar dos aceleradores. El Spot Mentor, que es un mecanismo que a través de inteligencia artificial nos permite definir cuáles son las competencias técnicas y de liderazgo que necesitan los roles del futuro y hacer un assessment de cómo nuestra gente está en esas competencias técnicas y de liderazgo y a través de inteligencia artificial se hace un match para que podamos hacer planes de carrera y planes de capacitación y entrenamiento y poner a los mejores candidatos internos en esos puestos que se van a redefinir en el futuro. Entonces, esto ha sido muy útil, por ejemplo, en empresas que estamos sirviendo en Asia porque justamente se están definiendo nuevos roles y con esto podemos ayudarles. Y el otro tema es el ONA, que si lo ven está abajo del lado izquierdo. El ONA lo que nos permite es a través de sistemas de neural networks es identificar toda la organización y cómo la organización está conectada y mapeada. Entonces, ahí lo que vemos es que el tamaño digamos del círculo es qué tan relevante es esa persona y cuánta gente va con él o ella para resolver problemas. Entonces, esto nos ayuda mucho con los clientes cuando se están implementando cambios que en este contexto los cambios son de todos los días. ¿Quiénes son esos líderes informales que nos van a permitir acelerar los cambios y las transformaciones en este modelo de negocio y modelo operativo? Entonces, lo que tratamos de hacer en la firma es todo el tema de gente que es al centro que es tan complejo mezclar temas cuantitativos con cualitativos de manera que los líderes puedan tener esta información para poder ser mucho más asertivos en los pasos que están dando para regresar de forma segura a la nueva normalidad. Si vemos la pregunta que queremos compartir con ustedes, la pregunta que les queremos hacer es la siguiente. Ahorita aparecerá en pantalla es con respecto al trabajo seguro, al regreso seguro al trabajo físico, ¿cuál es el aspecto que representa un mayor reto para su empresa? Y ahí tenemos tres opciones y nos hacen favor de contestarla. entender las preocupaciones y necesidades de los colaboradores. Muy interesante. Ahora dejo a Luis Beltrán, quien es nuestro líder de innovación y tecnología, para que nos platique de lo que son las tecnologías ágiles y disruptivas. Muchas gracias. ¿Cómo están? Yo quiero platicarles hoy de cuatro tecnologías que hemos desarrollado para poder hacer el retorno físico a oficinas, y quisiera partir de, a pesar de que llevo muchos años metido en tecnología, quisiera partir de que esto es una mezcla de tecnología, es una mezcla de protocolos y es una mezcla de adopción de tecnología. Cuando uno habla de tecnología, alrededor de los temas que están pasando hoy en COVID, hay temas que nos van a permitir controlar y diagnosticar y hay temas que nos van a permitir contener. Y esto que les voy a contar hoy va alrededor de estos temas de diagnóstico, de control y de contención. Alrededor del diagnóstico, nosotros creamos hace aproximadamente nueve semanas, nos pusimos a diseñar y a trabajar en una aplicación que permitiera a las compañías tener visibilidad de lo que estaba pasando a la gente, a su gente, poder medir quién, cuándo necesitaba apoyo, tener un canal de comunicación abierto con las distintas personas dentro de la compañía, poder tener un canal en donde pudieras mandar mensajes muy claros y no tuvieras esas barreras que de repente los correos electrónicos significan en estos temas de comunicación. En la parte de control, les voy a enseñar lo que hemos desarrollado en tema de videoanalytics y análisis térmico, cómo hemos implementado, cómo hemos hecho ese diseño en las compañías de habilitar una puerta de entrada, poder medir la temperatura y después estar midiendo el análisis térmico y poder también conocer cuáles son esos pasillos más utilizados en las compañías para poder prevenir ciertos temas. Y por último, en la parte de contención, voy a regresar a la parte de la aplicación para poder hablar de los temas de contact tracing y de lo que estamos haciendo y voy a cerrar el tema con una encuesta que desarrollamos en donde ustedes van a poder acceder a esa encuesta y poder completar ciertas preguntas para poder saber dónde estás en el tema de madurez de una empresa resiliente. Y por último, voy a cerrar este tema de la plática de tecnología con el tema de privacidad de datos que a veces como compañías no tenemos tan cuidado y que es de suma importancia en estos temas digitales. Déjenme empezar con la primera slide que es la siguiente. Si me ayudan, por favor. En donde hablamos de la parte de la aplicación. Nuestra aplicación hoy en día está en su versión 3.0. Es una aplicación que estamos operando en más de 14 países en Latinoamérica. Tenemos 8 pilotos en curso con clientes de muy buen tamaño. Tenemos compañías con más de 4.000 empleados, algunas compañías más chiquitas en donde estamos haciendo esta implementación de esta herramienta y de la distinta información que necesitamos para poder llevar esta herramienta a la operación. ¿Qué hace nuestra aplicación? En la versión 3.0 hace un diagnóstico de salud de manera automatizada y lo hace de manera diaria. Imagínense que todos los días te llega un mensaje y te dice a cada uno de tus empleados por favor actualízame tu estado de salud. Como segundo hacemos un manejo de las interacciones a través de códigos QR y también hacemos un manejo de las interacciones a través de ingresos manuales. Imagínense que yo voy a la oficina y entonces digo tengo que registrar las personas con las que he tenido convivencia y entonces yo coloco los nombres de las distintas personas y llevo un control de yo, Luis, con quien he tenido contacto en los últimos 14 días de manera que yo pueda prevenir y alertar. Dentro de esta aplicación tenemos también un listado de hospitales y recomendaciones de los equipos de talento en función de la ciudad que tú escoges cuando tú estás registrándote en la aplicación. La aplicación te da la información de los nombres, las direcciones y los teléfonos de los hospitales en donde nosotros como compañías tenemos convenios o bien de los teléfonos y de los hospitales definidos por los gobiernos de cada país. Y por último algo muy interesante que hicimos con esta aplicación fue el acceso físico a las compañías. Esto lo estamos manejando de la misma manera que lo manejó China lo manejó Singapur y lo manejó Corea del Norte y Taiwán en donde la aplicación genera un código QR con tu estado de salud que tiene que estar actualizado en las últimas 24 horas y ese código QR te permite a través de un lector ingresar a la oficina o rechazar el ingreso de acuerdo a los protocolos que ustedes han definido. Hemos tenido muchos retos con compañías hemos tenido que entender mucho la operación hay compañías en donde hay ciertas cosas que se tienen que tomar en cuenta ¿no? Una fábrica es muy distinta a una oficina en donde la adopción de celulares es muy diferente o las versiones de celulares es muy diferente hay gente que no utiliza celulares hay personas que están en campo entonces en estas últimas semanas hemos vivido como vivimos nosotros en EY la adopción y como hemos tenido que adaptar ciertos call centers y ciertos mecanismos de nuestra herramienta para poder cumplir con necesidades de distinto tipo de compañías algo importante mencionar es esto lo llevamos operando nosotros como EY en los últimos en el último mes y medio y eso les diría que nos permite nos ha permitido generar reportes en línea en tiempo real de qué está pasando con nuestros empleados si alguien actualiza su estado de salud a las 12 del día nosotros podemos ya conocerlo en tableros que permiten captar esa información en tiempo real podemos saber con quienes están teniendo contacto nuestros empleados podemos saber en qué planta y a través de qué guardia están registrando y cuántas personas han ingresado en la compañía y ese es el tipo de cosas en que hemos definido nuestra herramienta estamos haciendo en nuestra versión 4.0 estamos haciendo una automatización de bluetooth tracing muy similar a lo que está haciendo Google y Apple Google y Apple lo tienen en una medida muy 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 centralizada para instituciones de salud nosotros estamos haciendo algo más desde el punto de vista de compañías de que tú puedas tener un registro automático de si yo prendo mi bluetooth y paso muy cerca de una persona entonces ese registro no tenga que hacerse ni manual ni a través de códigos QR como los tenemos sino tenga puede hacerse directamente a través de bluetooth cuando dos aplicaciones se detectan estamos agregando contactos de emergencia varias de nuestras compañías nos han pedido agregar contactos de emergencia y bien esta información existe dentro de las bases de datos de las compañías la realidad es que no está actualizada y estamos trabajando en que a través de la aplicación el personal pueda darnos ese contacto de emergencia y si algo pasa dentro de la compañía puedas tener un contacto actualizado a quien dirigir estamos trabajando en conexiones con ciertos laboratorios para poder tener ciertas pruebas de testeo de casos positivos y poder vincular no solamente con lo que nos dice el empleado sino también con la prueba real de si es un caso positivo a través de ciertas validaciones y conexiones con laboratorios que estamos haciendo de convenios tanto en México como en Colombia como en varias partes del Ecuador y por último estamos trabajando en un tema de viajes sabemos que va a ser un año complicado pero sabemos también que varias compañías van a empezar a viajar poco a poco y queremos que a través de la aplicación tú puedas conocer cuáles son las restricciones que tiene no sé Italia cuáles son las restricciones que tiene España cuáles son las restricciones que tiene México cuáles son las restricciones que tiene Colombia y esto sea de utilidad para nuestros para nuestros para nuestros clientes cierro con esto que es algo muy importante es el tema de la adopción hoy nosotros en Iguay hemos vivido de distinta forma la adopción Colombia tiene una regulación que obliga al uso de aplicaciones como esta a diferencia de México a diferencia de Centroamérica les podría decir que hemos hecho distintas campañas de adopción tenemos alrededor de un 80% de adopción en Colombia mientras que en otros países tenemos alrededor de un 50% de adopción mientras que países como Singapur en las herramientas que lanzó el gobierno solamente tienen un 4% de adopción ¿qué significa esto? no solamente es tecnología es una mezcla de equipos de talento que impulsen la adopción de estas herramientas para poder tener el suficiente control de lo que está pasando con nuestra gente lo segundo que quisiera comentarles es el tema de Video Analytics déjenme correr el video y les voy comentando cuando esté corriendo el video qué es lo que hace esta tecnología ahí tienes una persona que en el momento en que identificas ves que es un hombre lo que va a hacer el Video Analytics es entender que esa persona trae o no una mascarilla esos son algoritmos que detectan que una persona se pone una mascarilla y hay un tablero de control en donde podemos decir esta persona es un hombre trae puesto una mascarilla y además agarró una taza de café con una temperatura mayor a los 37 grados ese es el tipo de controles estas cámaras son caras lo que hemos hecho con clientes es colocar una cámara a la entrada de la fábrica o a la entrada de la oficina poner protocolos de distanciamiento para que cada persona vaya ingresando y con esta tecnología vamos justo midiendo y autorizando eso además de que tienes el control en la aplicación del estatus de salud de esa persona el siguiente video que quisieras mostrarles es un tema de distanciamiento social una vez que tú pasaste el primer filtro que es el control de temperatura y si me ayudan a movernos a la siguiente viene el tema de control de distanciamiento social si corremos el video lo que ustedes van a ver el video son todas esas personas en verde lo que está haciendo el algoritmo es midiendo la distancia entre esas personas y lo que está pasando con esas personas que se marcan en rojo o en naranja es que el algoritmo mide a través de vectores la distancia entre ellos y entonces dice oye estas personas están a menos de la distancia permitida de acuerdo a las regulaciones de los países que es más menos metro y medio que es lo que tenemos entonces eso eso no es no es es más fácil de implementar en el sentido de que no es una cámara térmica podemos aprovechar y hemos aprovechado las infraestructuras que hoy en día tienen las compañías en el tema de cámaras de seguridad se conectan hacia un graphic process unit que está dentro de la compañía y a través de ese procesamiento se manda la información a nube que se refleja en tableros como los que ustedes están poniendo quiero terminar en esto de protocolos es muy importante no solamente tener la tecnología sino saber qué vas a hacer con esto los grandes retos que hemos vivido con nuestros clientes en los últimos en las últimas semanas en esta prevención de regreso a oficinas ha sido qué vas a hacer con un caso rojo cuando una aplicación te diga eso qué vas a hacer con un caso rojo cuando la temperatura se marque más de 38 qué vas a hacer para prevenir el distanciamiento social no quieres ni siquiera tener una herramienta que lo mida quieres prevenirlo la herramienta es algo que te va a permitir monitorear y alrededor de eso hemos construido estas tecnologías lo último que quisiera comentarles antes de pasar a la privacidad de datos es esta autovaluación de resiliencia que hicimos empresarial es una encuesta a la que ustedes pueden ingresar a través de la liga que está ahí www.ey.business-latan.com y esto les va a permitir entender dónde están en cada uno de estos puntos de cadena de suministro salud y bienestar talento y fuerza de trabajo clientes y protección de la marca riesgos finanzas etcétera les va a dar un diagnóstico de dónde estás como compañía en estos y por dónde empezar es un mapa imagínense esta encuesta como un mapa de decir qué tengo que hacer y por dónde tengo que empezar lo último y creo que es muy importante mencionar es la parte de privacidad de datos y es el último parte de la aplicación que nosotros desarrollamos fue está adecuada con los términos y condiciones y la privacidad de datos de cada país hoy operamos en cada país pero sabemos que Perú tiene una legislación muy distinta a la de Colombia y Colombia tiene una legislación muy distinta a la de México etcétera etcétera creamos una aplicación que permite entender esa parte de privacidad de datos y que el usuario fuimos muy cuidadosos en qué información guardamos cómo guardamos en qué momento la guardamos y en esto quisiera comentarles que nosotros como EY también hicimos una estrategia que lidera una de nuestras socias Karina Barrera en alrededor de la protección de datos dónde están ustedes como compañías de protección de datos qué tratamiento tienen de datos cuándo sí puedes compartir que un caso es de riesgo cómo lo debes de compartir son temas que debemos de tener en la cabeza porque también pueden ser puntos de riesgo más adelante si no cuidamos este tema de privacidad de datos y la privacidad de nuestro personal con esto me gustaría regresar contigo Andrés buenísimo gracias Luis muy bueno muy lindo la verdad interesante estamos notando que hay una cantidad de preguntas tremenda lo que vamos a hacer es responder algunas ya hemos respondido algunas de manera virtual obviamente responderemos todas y colgaremos esto más adelante voy a seleccionar un par en los minutos que quedan para que mis colegas me ayuden respondiéndolas acá hay una que parece todas son muy interesantes pero esta me gustaría ver si Carolina nos puede dar una mano respondiendo ¿cuál es el punto de vista para considerar la motivación y trabajo en equipo en el regreso? Gracias Andrés ese es un tema muy muy relevante estamos terminando la semana 9 del confinamiento y el tema de motivación y trabajo en equipo es algo que se hace de vital importancia y lo que estamos viendo aquí en esta situación es que el trabajo desde casa ha traído también bondades en tanto eficiencia productividad adopción de temas digitales etcétera y nos presenta una coyuntura entre lo que será el tema de bienestar y el tema de productividad entonces la motivación lo que estamos viendo es que obviamente se tienen que tomar decisiones difíciles y responsables pero si está alineado con el tema de liderazgo de propósito etcétera es realmente hace la diferencia en la motivación de los empleados y los invito a leer la carta del CEO de Airbnb que tuvo que despedir al 25% de sus colaboradores y cuando uno lee esa carta el tema humano hace totalmente la diferencia no estamos diciendo que no se tengan que tomar decisiones difíciles el tema es cómo se toman las decisiones y cómo digamos se comunican y hacemos sentir a nuestra gente entonces el liderazgo la empatía la transparencia el coraje el generar esta confianza no bajar la guardia es fundamental y en el tema de trabajo en equipo lo que estamos recomendando a nuestros clientes es la co-creación ahorita respondí una pregunta que tenía alguien del tema de Agile es el futuro nadie tenemos una varita mágica de cómo se va el futuro pero lo podemos co-crear y si lo co-crean con su gente es mucho más fácil que puedan ser flexibles y modificar las cosas que no funcionen durante la marcha y la adopción es mucho más sencilla porque es una co-creación todo el mundo se siente partícipes entonces los invito a digamos a fomentar el tema del liderazgo y obviamente a la co-creación con su gente eso resulta en motivación y en trabajo en equipo gracias Andrés gracias Caro vamos con una más para no exceder el tiempo que estaba previsto si le voy a pedir a Zucena si me das una mano con esta herramientas por favor herramientas a entregar a los líderes para gestionar a su equipo durante esta correntura principalmente en las etapas de planeación y ejecución todas las herramientas asociadas a gestión de proyectos por ejemplo estas herramientas híbridas encascadas o ágiles como lo planteaba ahora Carolina principalmente en las etapas de planeación y seguimiento a la ejecución por eso hablábamos muy en ese sentido del tema de controles de cambio que les permite esa dinámica a las organizaciones de articular esa incertidumbre que ahora tenemos de cara a la nueva realidad perfecto gracias bueno hemos cumplido el tiempo previsto para este webinar les agradecemos muchísimo por la participación excelente mañana para todos gracias gracias